Hola youtubers. Consumir jengibre te mantiene limpio y libre de enfermedades. El jengibre uquión, cingiber officinale, es una planta de la familia de las cingiberáceas, cuyo tallo subterráneo es un rizoma horizontal muy apreciado por su aroma. La planta llega a tener 90 centímetros de altura, con largas hojas de 20 centímetros. Este tubérculo es un rizoma subterráneo que tiene un sabor picante, la carne está cubierta de una piel marrón. No solo es una planta sensacional como medicina, también es un ingrediente muy utilizado en la gastronomía. Los rizomas se utilizan en la mayor parte de las cocinas del mundo a través de la cocina asiática. Los rizomas tiernos son jugosos y carnosos, con un fuerte sabor. Se suelen conservar en vinagre como aperitivo o simplemente se añaden como ingrediente de muchos platos. Las raíces maduras son fibrosas y secas. El jugo de los rizomas viejos es extremadamente picante y a menudo se utiliza como especia en la cocina china para disimular otros aromas y sabores más fuertes, como el marisco y la carne de cordero. En la cocina occidental, el jengibre, seco o en polvo, se restringe tradicionalmente a alimentos dulces. Se utiliza para elaborar caramelos, pan de jengibre y para saborizar galletas. El deseo de mantener nuestro peso bajo control no responde solamente al interés por vernos mejor, sino que es un factor muy importante para mantener nuestro organismo limpio y libre de enfermedades. En ese sentido, es importante llevar una vida activa, ejercitarse con regularidad y mantener una dieta equilibrada. Y un ingrediente que puede ayudarnos a lograr el objetivo de evitar el sobrepeso es el jengibre. Consumir jengibre te mantiene limpio y libre de enfermedades. Dos componentes presentes en el jengibre, el gingerol y el chogaol, mejoran el metabolismo, al estimular el incremento en el gasto de energía y la oxidación de las grasas. De la misma forma que durante el ejercicio, el consumo de jengibre incrementa el calor corporal y quema calorías, lo que facilita y acelera la pérdida de peso. Usos médicos. Galeno, el famoso médico griego, lo usaba como medicamento para corregir los tumores, defectos del cuerpo y en tratamientos de parálisis causados por exceso de flema. Avicena, reconocido médico persa de la cultura islámica clásica, lo recomendaba como afrodisíaco, altamente beneficioso en el tratamiento de la debilidad sexual. En investigaciones médicas se ha comprobado que la raíz de jengibre es un efectivo tratamiento contra los mareos. Propiedades del jengibre. El jengibre es un cúmulo de beneficios y compuestos como aceites esenciales, vitaminas, minerales y aminoácidos. Además es un tubérculo rico en vitaminas como son las vitaminas B, la vitamina C y es rico en minerales como el calcio, el fósforo, aluminio y cromo. Beneficios del jengibre. Regula el metabolismo. El consumo de jengibre facilita la absorción de los nutrientes de los alimentos, se encarga con más cuidado de que los compuestos esenciales lleguen a donde deben. Además, si tienes falta de apetito un poco de jengibre fresco antes del almuerzo puede ayudarte. Reduce la migraña. Investigadores daneses descubrieron que el jengibre puede bloquear los efectos de la protasglarina, sustancia que causa una inflamación en los vasos sanguíneos del cerebro que puede provocar migrañas. Por lo que reduce las migrañas y las previene. Eficaz contra el dolor menstrual. Las mujeres que sufren dolores menstruales mes a mes, lo único que tienes que hacer es prepararte un té de jengibre como forma de aliviar los dolores de ovarios propios de la menstruación. Además también es bueno para las mujeres que tienen un período irregular ya que alivia el dolor que pueden sentir sobre todo en el primer día. Consumir jengibre te mantiene limpio y libre de enfermedades. Efecto descongestionante. Preparas un té de jengibre y te metes a la cama para deshacer la congestión que produce la gripe o el dolor de garganta y en unas horas sentirás la mejoría. Protege la salud del colon. Los gingeroles responsables de sabor picante del jengibre pueden inhibir el crecimiento de las células cancerígenas en la zona del colon. Así lo sugiere una investigación presentada en Cancer Prevention Research, en una reunión de especialistas en cáncer que se llevó a cabo en Phoenix en el 2003. Ayuda a perder peso. Tomando té de jengibre una o dos veces al día, lograrás acelerar no solo tu metabolismo como ya he señalado, sino que notarás como tu cuerpo no se siente tan hinchado y ayudarás a sensibilizar la glucosa algo que suele estar relacionado estrechamente con el concepto de perder peso. Su consumo aumenta los niveles de serotonina que es lo que hace precisamente que disminuya nuestro apetito. El jengibre no es recomendado durante los procesos de gestación y lactancia, ni para personas con problemas de úlceras, gastritis, colitis o enfermedad de Crohn. De Crohn.